Con su permiso, Senado Presidente. Tengo a expresar el apoyo y concordancia con los dictámenes que hoy se presentan y que plasman en la legislación secundaria las reformas constitucionales aprobadas el año pasado en materia de energía. Este esfuerzo nos permitirá transformar un área fundamental de la economía para generar un mayor bienestar social con beneficios hacia la población en términos de competitividad, de una mejor regulación del mercado de hidrocarburos que impulse la generación de empleos y haga más accesibles los insumos esenciales de la industria. Los dictámenes que hoy discutimos y seguramente aprobaremos permitirá participar tanto a las empresas del Estado como a particulares en la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica. Impulsa la competencia beneficiando a los mexicanos al poder contar con mejores servicios, con precios y tarifas más competitivas, con variedad de proveedores que puedan ofrecer diferentes condiciones de mercado a las familias mexicanas y puedan elegir entre las mejores opciones. Asimismo, se abre la oportunidad para ampliar la capacidad de transformación industrial y multiplicar la producción de petroquímicos y petrolíferos. Se fomentará y vigilará el adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional con la apertura de la competencia en la comercialización eléctrica permitirá que los consumidores puedan acceder a mejores precios. Es importante destacar que el aumento en las inversiones en el sector energético generará mayores oportunidades laborales, se promoverá el fomento industrial de cadenas productivas locales y la inversión directa en la industria de hidrocarburos con especial atención en las pequeñas y medianas empresas. La conlegisladora realizó modificaciones que fortalecen los proyectos en materia de las contraprestaciones que justamente deberán recibir los propietarios de los terrenos. En la ley de hidrocarburos y la correspondiente a la industria eléctrica se estableció como derecho la contraprestación que deberán recibir por afectaciones. En el caso de hidrocarburos, dicha contraprestación será calculada una vez que se descuenten los pagos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo. Asimismo, se incrementó el límite superior de 2 a 3% la contraprestación en el caso del gas natural no asociado. Se elimina como pago de la contraprestación el uso de la fuerza laboral y la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios y pueda darse dicha posibilidad cuando sea compatible con el proyecto. Con los cambios en los ejidos o comunidades será la Asamblea quien decida su reparto o canalizarlos a un proyecto de desarrollo. Por su parte, la colegisladora realizó adecuaciones a las leyes de Pemex y Comisión Federal para fortalecer la autonomía de las empresas productivas del Estado. Las disposiciones que el Ejecutivo proponía en la Ley de Presupuesto y en la Ley General de Deuda se incorporan a las respectivas leyes de las empresas productivas. Se estableció que los consejos de administración de Pemex y Comisión Federal autorizaran sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presupuesto, adecuaciones presupuestales, destino de ingresos excedentes, reglas de austeridad, reglas y políticas para inversiones, tabuladores, estructura orgánica, política de recursos humanos y además atendiendo al régimen especial de autonomía. En materia de deuda, el Consejo de Administración autorizará sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las políticas para contratar deuda atendiendo una serie de principios y reglas de coordinación, eficiencia, sustentabilidad y transparencia, entre otros. Finalmente, para fortalecer la transparencia en las contrataciones de Pemex y Comisión Federal, sus consejos de administración determinarán los casos que podrán contar con la participación de los testigos sociales en los procedimientos de licitación y contratación. Es así que a pesar del gran paso que ya hemos dado al haber aprobado la reforma constitucional en materia energética, no podíamos decir que hemos terminado con nuestra tarea legislativa en el tema. Los detalles son un factor primordial en el desarrollo de los fines de la reforma constitucional y esos detalles se encuentran dados en las leyes secundarias que hoy habremos de aprobar. Sin duda, este sector estará sujeto a transformaciones constantes, por lo que será un reto permanente de los reguladores y del Congreso de la Unión a ajustar la normatividad, poniendo en el centro el bienestar de la población, la competitividad.